Chicas y chicos, espero que les gusten estos proyectos del 2019 y quiero desearles un feliz año nuevo y muchas bendiciones a toda su familia y gracias por seguirme y feliz año nuevo. Este es el mantel de niñas flores que vamos a bordar con punto atrás, punto cadena, punto de cruz, punto relleno. Son unas puntadas muy sencillas que ocuparemos para estas niñas flores. Vean, son nueve niñas flores que tiene este mantel redondo. Esperemos, los vamos a terminar durante todo este año y les voy a ir mostrando los avances de cada una de mis niñas flores. Y también vamos a ocupar puntada festón, también en cada una de las niñas, dependiendo del dibujo, la flor. Vean, es redondo mi mantel, que va a quedar precioso. Yo creo que más o menos como para agosto, ya lo tenemos listo, todo bordado, hasta con su puntilla alrededor. Así es que chicas, este es el proyecto para el 2019. Este también es el proyecto de un mantel de nochebuenas, que también lo vamos a bordar con puntada fantasía, las palomas y todas las nochebuenas. Y la puntilla también la vamos a terminar, el proyecto está para estrenarlo en la navidad del 2019. Poco a poco lo vamos a ir haciendo y les voy a ir enseñando en cada video un avance de cómo va mi mantel. Y también quiero decirles, que también tengo dos fundas, que están programadas para terminarlas en el mes de mayo. Que son, de borrego, un borreguito de flores, que son muy bonitas. Y aquí está la otra. Que es así, las voy a terminar para mayo, igual con una puntada fantasía esponjosa. Espero que les guste este proyecto de este año 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!